Hola de nuevo, como siempre les digo, yo soy Felipe y bienvenidos a Diles Hizo Cremo Amigos míos, en este video les voy a hablar sobre los amantes de Coyoacán de Gerard de Cortance Perdón por mi pésimo francés, pero no sé cómo más se podría pronunciar el nombre del autor Entonces, les voy a contar un poquito del autor El autor, Gerard, es un escritor e historiador francés Y es mundialmente conocido por ser de los más grandes expositores y personas que se ha dedicado a estudiar la vida y obra de Frida Kahlo Es de muchos temas de Centroamérica y Latinoamérica en general Pero lleva muchos años haciendo una gran investigación sobre la artista mexicana Entonces, en este caso es Los Amantes de Coyoacán La secreta historia de amor entre Frida y Trotsky Entonces, ¿de qué va esta obra? Miren, esta novela nos cuenta un poco sobre la vida y obra de Frida Pero desde una visión más romántica y un poco más real La historia busca sumergirnos en una narración de amor y desamor Pero detrás de todo eso también hay un discurso político grande Pues la época en la que está retratada la historia También hay un tipo de discurso social importante Que digamos es el que le da la sazón a toda la narrativa Entonces, miren lo que está pasando León Trotsky está huyendo de Rusia y de Europa y de toda esta zona Porque Stalin está persiguiendo, más bien exterminando, las ideas comunistas de Lenin Y claramente Trotsky, que es un revolucionario ruso y político Gran representante del Partido Comunista Se ve amenazado por estas políticas rusas y tiene que huir Ya ha estado exiliado en varios lugares Y pues siempre va a la mano de su esposa, que es Natalia Sedoba Hasta que para 1936, en ese momento el presidente de México, Lázaro Cárdenas Hace un acuerdo con el muralista Diego Rivera Que lleva un tiempo diciéndole que por qué no le dan un tipo de bienvenida y acogida Al exilio de Trotsky en México Pues en ese momento México es como el paraíso de los exiliados políticos Todo el mundo está llegando allá Porque el presidente Cárdenas está bien bonachón Y está como recibiendo a todo el mundo Y Diego, que tiene afinidad a las ideas comunistas Ve a Trotsky como casi su héroe Entonces logra que se haga este acuerdo Y pues nada, nada que ser Trotsky y su esposa Natalia deciden hacer su exilio en México Ya para 1937 Después de irse en un viaje, en un buque hasta México Los recibe Frida Kahlo En su momento la esposa del muralista Diego Rivera Y pues creo que no tengo que explicarles mucho sobre quién es Frida Kahlo Porque su lado histórico, su imaginario y la mercadotecnia nos ha hecho una idea muy clara O eso creemos Sobre lo que representaba Frida Y Trotsky llega con Natalia y es Frida quien los recibe Y luego se van los tres juntos en el tren presidencial hasta Coyoacán Que es donde Diego Rivera los espera y donde empieza a acogerlos Pues van a ser sus invitados en la Casa Azul La famosísima Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera Hasta ahí no va más Pero entonces hay que entender a estos dos personajes Primero está León Trotsky Un hombre casado, exiliado Que ha sido traicionado por su nación Que la política lo persigue Y que tiene muchos asesinos que darían cualquier cosa por entregarle su cabeza a Stalin Así que piensen que es una persona que en su momento tuvo mucho poder Mucho poder político Es un ávido de la palabra y tiene ideas muy revolucionarias Y del otro está Frida Una artista Una mujer representante de la cultura mexicana Casada con Diego que es otro artista Pero que le da muy mal la vida de pareja Pues le es infiel Pero ahí también nos demuestran un poco el tipo de amor que ellos tenían Porque al final siento yo Era un amor un poco esclavo Un poco de dependencia Porque Frida no se obligaba a dejarlo Él era infiel Ella pagaba justas siéndole infiel Y pues claramente esta visión Este tipo de mujer es muy diferente a lo que Trotsky conoce en la figura femenina Frida es una mujer hermosa Llena de color Con sus trenzas Con sus rasgos fuertes Pero sin temor a decir lo que piensa Que le gusta el tequila Que es grosera Que habla de la sexualidad abiertamente Entonces él representa un tipo de mujer Que dentro del imaginario Trotsky no existía Y claramente se ve como abrumado por tanta hembra Y para Frida Trotsky es la figura del partido comunista De la revolución De la guerra atrasada Y de claramente una figura de respeto Y de intelecto Pero también de poder y masculinidad Que en ese momento en su crisis con Diego No lo representa del todo Porque ella siente que Diego es un poco un oportunista Al discurso político Pero que Trotsky realmente es el discurso político Y la historia va avanzando Claramente están viviendo en la casa de Diego y de Frida Y este respeto y esta admiración Con el tiempo empieza a convertirse en deseo El deseo pasa a una terrible necesidad Una necesidad cargadísima de tensión sexual Y que luego pues explota en muchas otras formas Este es como el inicio de la obra Y déjenme decirles Aunque tiene este tinte político Eso simplemente es la estructura de la línea narrativa Pero en sí mismo es una historia de amor Y una historia de amor No como una novela Sino una historia de amor Con tintes de humor Porque Frida es intransigente Y ordinaria y grosera Y lo manda a la chingada Y le establece que Ella es víctima y victimaria al mismo tiempo Y Trotsky pues Nos presentan esa gran figura El revolucionario ruso Pero de una forma mucho más humana Porque está huyendo Está solo No tiene un peso Lo quieren asesinar Está con su esposa Que lo ha acompañado toda la vida Pero se le presenta a esta mujer Muchísimo más joven que él Pero con una fuerza Que él siente que la vida le había quitado Entonces es como Un choque de sentimientos De amores Es traicionar a Diego Rivera Que es finalmente quien Le abrió la puerta a su casa Y a su país Entonces Se van a divertir Se van a reír Les va a gustar Yo me reí mucho También Tuve estos tintes de novela romántica Que yo decía Hace mucho No leía Una historia Donde se mostrara Este amor Tan carnal Y como Con tanta fuerza Admito que Eso me pareció Divertido Hasta envidiable Y Nada pues La historia No les voy a dar spoilers Pero igual La historia ya está escrita Y seguro saben Como termina todo esto Pero Pero veanlo Veanlo Leanlo Realmente Y Gócense Las palabras de Frida Las Las ideas De De Trotsky La van a pasar buenísimo A mi me gustó mucho Se lee rapidísimo Hay que darle el crédito Al autor Y es que Tan pronto me leí Las primeras 10 páginas Tiene un tipo de lectura Tan No sé Comestible Que cuando me di cuenta Ya lo había acabado Entonces Este es mi recomendado De esta semana Los amantes de Coyoacán Áganle No se van a arrepentir Se los digo yo Que le tenía Como un sin sabor El libro Y cuando empecé Me dejé ir Como por rodadero Entonces Ya Lo de siempre Si les gustó el video Echenle su like Recuerden suscribirse Díganle a la gente Que se suscriba Y Nos vemos hasta Un próximo video